¿Qué es la política federal en el caso de México? No es tan certero. Hay alrededor de 26 estados de la República Mexicana que están considerando terminar el ciclo escolar en línea y esto significa que regresen a clases hasta el mes de agosto de este mismo año para el siguiente nivel. O sea, y solamente en algunos estados como en Chiapas está pensando en un mes intensivo de estudios para aquellos estudiantes que van a cambiar de nivel secundaria a preparatorio, de nivel primaria a secundaria. Sin embargo, a nivel federal todavía no se establece en estos momentos una fecha o una decisión de si todos se van a ir hasta terminar el ciclo escolar dentro de los recintos de los hogares. La política federal también impulsó mucho durante la cuarentena el expandir unas becas que se dan a niños de hogares vulnerables que se llaman Benito Juárez. Y con estas becas se logró hasta este mes alcanzar una cifra de más de 5 millones de niños con becas. Esto es para educación básica. Para nivel superior se han contemplado alrededor de 200.000 becas. Sin embargo, la matrícula escolar para educación básica en todo el país es de 25 millones, de más de 25 millones. Y ya contemplando la educación superior son más de 30 millones. Entonces, realmente es muy bajito el porcentaje de becas que se han logrado repartir con todo y que es una cantidad considerable. Yo podría hablar un poquito más sobre la educación rural en México y he de decir que el COVID no ha llegado a todos los municipios del país. No todas las localidades tienen infección. Sin embargo, en todos los municipios de los que yo he tenido conocimiento se han retirado a sus casas y han seguido el modelo de Aprende en Casa. Sin embargo, la brecha tecnológica todavía es mayor en los estados y en particular en los municipios. Los maestros por iniciativa propia han generado una especie de tareas o ejercicios o lecciones que ellos mismos fotocopian y dejan en la puerta de las escuelas para que los padres de familia vayan por ellos. O bien los dejan en lo que son los municipios. Y esta es una estrategia con la cual ellos se mantienen en contacto. Hay estados como el de Chiapas, cuyo gobernador decidió hacer una especie de cuadernillos justamente para poder abarcar estos espacios rurales. Sin embargo, no ha sido una política todavía federal. Y por el otro lado me parece que la intención de los maestros que lo hacen de manera directa es que por un lado se mantienen más en contacto con las familias, con los hogares, con los niños. Y por el otro lado están más acordes al ritmo y al programa que ellos mismos llevan. Es decir, que en algunos estados como en Morelos, en Michoacán, en Chiapas, en Oaxaca, y me parece que en Veracruz también, se han desarrollado programas por parte de los maestros que tratan de salirse del programa único federal para todas las escuelas. Esto empezó a surgir en gobiernos anteriores federales, en los cuales la política estatal fue muy dura y muy restrictiva y de muy alto control sobre el tipo de conocimientos muy centralizadoras sobre los programas de estudio. Y la respuesta de maestros movilizados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y también fuera de esta coordinadora, llevó a la generación de programas propios de estudio que ellos mismos han estado promoviendo y que algunos maestros mencionan seguir impulsando en estos momentos. Bueno, esto es lo que puedo comentarles, también les puedo comentar que a nivel de las ciudades, o sea, la educación en las escuelas urbanas, pues se está llevando a cabo con plataformas que ya conocemos como el Zoom o el Hangover, o también el Meeting que tienen en Google, pero sobre todo por videos de WhatsApp y mensajes de WhatsApp. Y bueno, con lo que se puede electrónicamente usar, lo que tienen al alcance tanto los niños como los padres de familia, y para el caso de la educación rural, pues esta otra estrategia de la que les estaba yo comentando. Y bueno, eso es lo que yo creo que por el momento les podría compartir.